Hola John Dancers, ¿cómo están? Yo soy Aldonza, ¿al qué? Aldonza, ¿cuándo se duerme? Aldonza. Y el día de hoy es un video más de infertilidad. Y hoy les quiero hablar de esa sensación de soledad que acompaña la infertilidad. Si les interesa, sigan viendo este video. Estoy completamente segura que a muchas de ustedes, igual que a mí, les ha pasado que a pesar de tener una pareja que te apoya y te acompaña, te consuela, a pesar de tener amigas que te escuchan, que te apapachan, a pesar de tener una familia que se entristece igual que tú por lo que te está pasando, hay muchos momentos en los que te sientes completa y absolutamente sola. Esa pareja que te apoya, ¿sabes? Que no puede entender esa locura hormonal por la que estás pasando, a pesar de que está ahí. Estás viviendo eso tú sola. Esa familia que se entristece de verte llorar es la misma familia que te regaña cuando estás a punto de rendirte. Lo hace por tu bien, pero te hace sentir sola porque no entienden que tú quieras hacer una pausa. Y por alguna extraña razón, a pesar de que somos miles las que estamos pasando por esto, yo no entiendo por qué la mayoría deciden vivir esto solas, como en silencio, como en secreto. La mayoría deciden cerrarse y llorarlo en sus casas, tal vez con sus parejas, con uno que otro amigo y alguno que otro familiar. Pero la mayoría prefieren poner la mejor cara que tienen, cuando les preguntan cómo estás, contestan bien. Y cuando a alguien se le ocurre hablar del tema, la mayoría preferimos decir que estamos bien, que ahí vamos, que estamos en el camino, pero que estamos bien. Y muchas no lo están. A mí, por lo menos, me ha funcionado enormemente abrirme, contarlo. No estoy diciendo que todas tienen que ponerse así de abiertas y así de público y hacer un canal de YouTube para contarlo. Pero les juro que hablarlo con alguien aligera muchísimo la carga, aligera muchísimo esa sensación de soledad. Supongo que también te ha pasado a ti, como a mí, que en tu grupo de amigas hay más de una que pasa por algo parecido a ti. Y por alguna extraña razón, sientes que tú eres la que poco a poco va viendo cómo a las demás se les cumple el milagro. Cosa que no sólo de verdad te alegra, además te da esperanzas. Pero al mismo tiempo tienes esa sensación de que te están dejando sola. De que ese grupito de las que no podían tener hijos se está deshaciendo y entonces parece que eres el único elemento del conjunto que queda. Desde que yo empecé el canal y empecé a hablar de infertilidad, he recibido muchísimos mensajes que, pues, definitivamente me hacen sentir muy bien. Me dan consejos, me ayudan, me suben el ánimo, otros no tanto. Pero me hicieron darme cuenta de que, por supuesto, no hay un doctor que nos sirve a todas. No hay una hierba mágica que quita la infertilidad a todas. Lo que sé es que hay millones de opciones. Y lo que todo esto me hizo pensar es que todos nosotras, las que estamos pasando por esto, somos como unos candados de combinación. Cada una necesita una combinación diferente para lograr el objetivo. En un candado es abrirse. Entonces, a lo mejor el doctor que a una le funcionó es como un numerito del candado. Y el otro doctor que a otra le funcionó es otro numerito del candado. Por lo mismo, tu doctor y el mío no nos tienen que funcionar a ti y a mí. Me explico. Cada una tenemos una combinación diferente. Y lo estamos buscando. Por eso es buenísimo probar 80 menjurjes, 40 doctores, 300 terapias, rezarle a 27 santos. Porque no sabemos en dónde está la combinación de nuestro candado. Mi consejo es que no te desesperes. Porque todos los candados tienen una combinación. Todas lo vamos a lograr. Solo hay que ver de qué manera. Lo que quiero decirte con este video es que esa sensación de soledad que tú sientes existe. Es normal. De hecho, estás viviendo ese proceso y lo estás viviendo sola. Pero el camino se hace muchísimo más fácil si lo compartes con alguien. Si te dedicas a buscar la combinación de ese candado, pero no lo hagas sola. Hay mucha gente que está dispuesta a apoyarte, a escucharte. A mí me motivó muchísimo pensar en eso. Así es que espero que a ti también. Yo los quiero mucho. ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Doncers! No se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como ArrobaAldonzabeles y en Twitter como ArrobaLaVidaDeAldonza. Los espero. ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua!